Por ejemplo, hoy aprendí la clase de chofer que tengo. No se me vaya a asustar con el ruido de los motores. Son muy escandalosos. No, se escucha increíble, Salvador. Debe sentir mucha emoción cada vez que viene. Claro que es bicho. Lo que siente cuando llega a la fábrica es lo mismo que siento yo aquí cuando me acerco a las pistas. Esta es mi vida. Este es mi mundo. ¿Vamos? ¿Vamos? Sí, vamos. Increíble, Salvador. Increíble. Y al aire libre, además. Aquí se respira aire puro, sol, adrenalina, pasión, velocidad. Cierto. ¿Te gusta? Me encanta. Hasta el fin del mundo. Yo siempre te amaré. Está increíble. Mi querido Tato. Mi buen chavita Cruz. Qué gustazo verte de nuevo por acá, hermano. Tato, hermano. ¿Qué dice mi cuate y gran experto del automovilismo? Pensé que ya nos habías olvidado. Y con razón. Después de esa carrera que te robaron, la verdad es que... Bueno, pero se nota que ya te estás recuperando de la depresión. Tú no pierdes el tiempo, chava. No, no, no. Mi Tato, ¿qué pasó? Más respeto. La señorita Sofía Ripoll. Mi mera patrona. Trabajo con ella de choque. Ah, perdóneme. Encantado, señorita. Israel Haikovich, pero me dicen Tato, Tatovich, como usted quiera. Mucho gusto. Sofía Ripoll. Oye, chava, y aprovechando el viaje, fíjate que le estoy escuchando un ruidito al motor que no me late. ¿Le puedes dar una vuelta y darme tu opinión de experto? Pero, ¿cómo de que no, mi Tato? Nada más que no traigo traje. No te preocupes. Ahorita te prestamos uno. Aquí tú eres el rey, papá, ¿eh? Bueno, no me tardo. Ahí la dijo con mi cuate. A pesar de su aspecto, es buen piloto y buen camarada. Qué chavita, ¿eh? Tato, Salvador me estaba explicando esto de las carreras y yo le comentaba que para mí son unos locos dando vueltas por la pista. Mira, venga, venga, venga. Le voy a dar una vuelta en el coche. ¿En serio? No, una vuelta alrededor. Alrededor. Para que lo conozca. Increíble, ¿eh? Tato, perdón, la ignorancia, pero ¿lo está haciendo bien? Bien, lo está haciendo excelente. Es un bólido. La verdad, la felicito, ¿eh? Tiene usted un chofer de lujo trabajando con usted. Yo lo aprecio mucho. ¡Abuelita, soy tu nieto! ¡Fantástico, Salvador! Gracias, señorita. ¿Qué pasó, chavita? ¿Detectaste la falla? Yo digo que está vibrando el valero de la tercera. ¿Qué hubo? ¿Qué le dije? El que sabe, sabe. Échamelo. Voy a decir a los mecánicos que lo arreglen. Ahorita regreso, ¿eh? Debe estar aburriéndose como un ostión. ¿Aburrida? No. Tal vez un poco impresionada con el rugido de las máquinas. ¿Sabe qué? Si se subiera a uno de estos poderosos, le firmo lo que quiera a que se le quite el miedo a manejar. No, no, gracias. Así observando estoy aprendiendo mucho. Por ejemplo, hoy aprendí la clase de chofer que tengo. Ay, me ganó. Por hoy sí. Salvador, quiero que sepa que aprecio mucho la invitación de hoy. Bueno, que haya aceptado la invitación que me hice yo misma. Yo feliz y contento de que me acompañara. Ay, cuando quiera ir otra vez, pues me avisa. Y a ver si ahora sí se anima a treparse uno de los carritos de pedales que vio. ¿Lo pensaré? Es un honor que un gran piloto y una persona como usted trabaje a mi lado. Gracias. Gracias por sus palabras. Lo... Lo espero mañana, temprano. Descansa. Tempranito. Como dijo mi compadre, determinación, persistencia y uno que otro golpe de suerte. Ahí la llevas, ahí la llevas, chavita, ahí la llevas. Sofía, la cena está casi lista. ¿De qué quieres hablarme? Espero que sea de mi pago, ¿eh? Adivina esta hermana. Me avisaron que van a liberar tu cheque. ¿Te lo agradezco? No pareces muy entusiasmada. Tampoco es que te lo tenga que agradecer así destapando la botella de champaña, ¿no? Por favor, no te molestes. Fue un comentario nada más. Pensé que con la llegada de tu novio te mejoraría el carácter, pero... Creo que no estás para bromas. Tienes razón. Tal vez me he exaltado demasiado. Perdón. ¿Cómo vas con Alana? Perdón. Lo pregunto porque te noto extraña y eso me preocupa. No me gusta tu tono de hermana comprensiva, ¿eh? Disculpa si te molesté. Creí que podíamos platicar como hermanas, ahora que... Entiende que a mí no me interesa hablar de nada contigo, excepto lo que tenga que ver con mi dinero. Calamares rellenos de gambas. Camarones, esto tiene muy buena pinta. Venga, prueben sin miedo y opinen sin censura, por favor. Cuente con mi sinceridad. ¿Me dijo Fausto que saliste, Sofía? Necesitaba distraerme y pasar un buen rato. Y lo lograste, hermana mayor, porque regresaste de muy buen humor. Delicioso. Opino lo mismo que mi hija. Gracias por sus palabras, hermosas damas. Alan, no entiendo por qué te dedicaste a la actuación siendo tan buen cocinero. Bueno, es que la cocina es solamente otro de mis talentos. Lo digo sin modestia, la verdad. Entonces también debes ser un excelente actor. Perdona mi ignorancia, pero ¿en qué películas has trabajado? Pues en filmes de arte poco comerciales. Hace poco grabé mi ópera prima como director. Se encuentra en proceso de postproducción. Y tengo planeado que muy pronto vea la luz. Pero este año definitivamente es de Alexa. ¿No le has contado nada a tu familia? ¿Eh, Maja? No, bueno, no he encontrado una oportunidad. Antes de venir a México, hablé con el asistente de Luc Besson. Ya sabéis, el director francés. Sí, sabemos quién es Luc Besson. Bueno, el director ha terminado el guión de una película que se trata de la aventura de una chica en los San Fermines. Ya sabéis, el encierro en Pamplona. Todos corriendo en las calles, mozos esquivándolos y una historia de amor entre una turista y un valiente mozo que interpretará un actor gringo por definir. Hay intrigas internacionales y bombas y todas esas cosas. Comercial, cien por cien. Qué bien. Suena estupendo, hija. ¿Por qué no nos habías contado de ese proyecto? No, bueno, porque... Porque no has recibido el guión. El asistente del director me dijo que estaba por enviarte la versión definitiva, belleza. Sí, 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 la versión definitiva. Ay, ay, Alexa, hermosa. No seas egoísta. En cuanto llegue el guión, tienes que hablarnos de qué va tu papel. Yo quiero que nos actúes toda la película. Por cierto, la campaña publicitaria de la empresa con tu imagen arranca la siguiente semana. La chica, Ripoll, crece. Ya me había entrenado. Algo genial en medio de tanta mediocridad. La publicidad aparecerá en varias revistas internacionales. Eso te dará presencia en Europa. No la necesito. Te lo digo en serio. Si van a iniciar una batalla campal, por favor, esperen a que me retire de la mesa. Perdón, la naturaleza me llamó. Ahora, dile a Fausto que voy a necesitar mi pastilla para los nervios. Él ya sabe cuál es. Sí, señora. ¿Pasa algo, mamá? Nada, no te preocupes. ¿En qué estábamos? ¿Terminaste de hablar? Fausto, qué susto me diste. ¿Cómo sabías que estaba aquí? No es necesario ser entomólogo para adivinar que ese teléfono terminaría atrayéndote como un foco atraer a una mariposa nocturna. ¿En tu qué? Entomólogo. Científico que se dedica al estudio de los insectos. Ay, pues en esta casa hablan palabras raras. Anda, niña. Si ya terminaste tu llamada, sal de aquí. Todavía me brinca el corazón como una rana loca. Pensé que era la ogra. A propósito, si tu madre apareciera de repente, esta es la estrategia de salvación. ¿Unes estuche de lentes de contacto? Dirás como al abuelo que lo encontraste en el baño y que me buscabas para preguntarme a quién pertenece. Pero tú no usas lentes de contacto. Exacto. Lo cierto es que el estuche está vacío. Es una cajita de plástico que compré exprofeso para la ocasión. Ay, por lo visto yo tendría que improvisar algo más para justificar este boceto empapado. ¿Y piensas de todo? Ya, anda, niña, ya. Regresa a la mesa antes de que tu señora madre te busque. Es mejor dejar el truco del misterio del estuche de los lentes de contacto para casos extremos. Fausto. Perdóname, porfis. Te trate mal. No, no, no. Daniela Repol. No es momento para reconciliaciones ni abrazos. Pero si eso te preocupa, estás perdonada. Gracias. ¡Te quiero! Ya, 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 ya. Fuera, 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 fuera. Yo me encargo de limpiar la escena del crimen. ¡Te quiero, Fausto! ¡Shh! Ay, Dios mío. Ay, bueno, total. Ahora de los mejores. Gracias. 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 ¡Ostras, Alan! ¿Qué haces aquí? Pues nada, que no he podido dormir bien por el cambio de horario, nada más. Ya te dije que si mi mamá te encuentra aquí, tenés mendolio que arma, ¿eh? No te preocupes, no está. Desde la ventana de mi habitación la vi salir muy temprano. ¿Alguna novedad de mi correo? Pues que estás a punto de recibir un correo electrónico de Luc Besson. ¿Qué? He creado una cuenta falsa del director francés y en este momento te está escribiendo para avisarte que pronto te enviará alguien de su próxima película. Te pide que cuando lo recibas lo leas y le digas si te parece bien o no. Su castellano es estupendo. No tienes límites, Alan. Por ti y por mí soy capaz de hacer cualquier cosa. Y por mi película más. Listo. ¿Y ahora qué te parece si tú y yo bailamos flamenquito en la cama? ¡Va, Alan! ¡Sal de mi habitación ahora mismo! Pero bueno, ¿qué te pasa, mujer? Que ya no sé en qué plan estamos. Tantas peleas, tantas reconciliaciones. Mira, me tienen mareada. Bueno, tú piensa lo que quieras. Que estamos bien o en plena reconciliación. Pero ya no me tengas con estas, ¿eh, mujer? Vaya, guapo. No arriesguemos lo que estamos logrando. Dale. Pero si te lo piensas mejor, voy a estar en el jacuzzi, ¿eh? ¡Ay, la madre que me parió, Alexa! Que acabas de recibir un email del Luc Besson. ¿Hasta cuándo vas a dejar de mentir, Alexa? ¿Hasta cuándo?